Levanten las palmas hombres y bailamos con relevo Cose nuestro ritmo y mueva su cadera Amarre su pareja y darle puentecita Soy mi pueblo, mi pueblo voy a ver Me gusta bailar, me gusta gustar a toda mi gente Soy mi pueblo, mi pueblo voy a ver Me gusta bailar y me gusta gustar a toda mi gente Ven a bailar en la gente, esta cumplea es de mi gente Levanten las palmas todos y bailamos con relevo Cose nuestro ritmo y mueva su cadera Amarre su pareja y darle puentecita Soy mi pueblo, mi pueblo voy a ver Les gusta bailar, les gusta gustar a toda mi gente Soy mi pueblo, mi pueblo voy a ver Me gusta bailar y me gusta gustar a toda mi gente Baja bailar, les gusta gustar a toda mi gente Amarre su pareja y darle puentecita Dime que grabar de la gente Su ereccita Dime que grabar de la gente Soy de un pueblo muy alegre, me gusta bailar, les gusta gozar a toda mi gente Soy de un pueblo muy alegre, me gusta bailar y me gusta tomar a toda mi gente Soy de un pueblo muy alegre, me gusta bailar y me gusta bailar